Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó que el alcalde Jeffrey Montoya firme un primer convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para arrancar las negociaciones para el material de la planta asfáltica que se habilitó en Paso Real en Buenos Aires. Esta es la primera planta que se habilita en el país y con este acuerdo el Ayuntamiento Generaleño es el primero en la región que toma esta decisión. Les puedo asegurar de que hoy con el voto de todos ustedes compañeros y espero que así sea, pues seríamos la municipalidad número uno acá en la región Brunca que estaríamos aprobando este instrumento para poder continuar sentados con el MOP. El viernes anterior, al ser las 10 de la mañana, tuve reunión con el director de obras públicas en mi oficina, en mi despacho, para terminar de tratar de llegar a este consenso y a la habilitación de esta planta. Y que también va a depender mucho de lo que es la disponibilidad, la disposición del resto de municipalidades. ¿Que tenemos dudas al respecto? Pues por supuesto, pero con este primer paso de este convenio estamos dando un avance importante para seguir continuando en esa factibilidad compañeros y compañeras. Con este convenio lo que se establece son los cuadros del material que tendría que aportar el municipio y lo que con esto se transformaría en asfalto. Creo que se ha esperado mucho el poder rehabilitar, esta sería la primera planta de asfalto que se rehabilite a nivel nacional, es la que está más próxima, es la que está en condiciones de producción. A ver, ¿cuáles son las condiciones en términos generales que nos está solicitando el MOP en su momento? Lo que podamos aportar de agregados, ¿sí? Es una cantidad que en este momento no podemos establecer. El convenio establece los machotes, los cuadros de cantidades que luego a partir del convenio firmado se establecerían vía oficio, vía formularios que el mismo MOP establecerá, que ahí se indica en el convenio, donde indicamos, ah, ok, Municipalidad de Pérez Celedón vamos a aportar 1.520 metros de piedra cuarta, 1.500 de piedra quintilla, 300 metros de polvo de piedra y eso se traduce en tanto asfalto. Aspectos importantes que se evaluarán son los costos que eso significa, pues el municipio tendrá que dar materiales y la maquinaria para el traslado. Son aspectos que en este momento no podemos definir, ¿verdad? Y yo creo que no los podemos establecer por más específico y a pesar de que el convenio sea específico. Son cantidades, disponibilidades que en su momento podremos tener y que a partir de la firma de este convenio, compañeros y compañeras, determinaremos la factibilidad de eventualmente sí establecer esa relación con el Ministerio de Obras Públicas. A ver, si las condiciones no nos sirven, si andamos superior al precio de mercado que tenemos acá, pues por supuesto no vamos a optar por eso. Hoy, inclusive hoy por hoy, el precio de mercado está referenciado con la misma empresa privada sobre la cual estamos contratando, ¿verdad? Cosa que no pudiese ser. ¿Por qué? Porque tenemos que aportar los agregados, sí, esos tres componentes, ¿verdad? Más ir a traer el asfalto en boca de planta a paso real, ¿verdad? Ir con nuestras cinco, siete, ocho, diez vagonetas el día que se produzca asfalto. Asimismo, se tomarán en cuenta las producciones que se tengan en la planta. Y que además, pues, la producción de asfalto depende también de la demanda que se tenga, los días que también se establezcan para producción, se van a producir el máximo por hora, que es entre 90 y 110 toneladas de asfalto, y a partir de ahí. No obstante, pues, la firma de este convenio nos va a dar una luz más real de sentarnos con más detalles con el Ministerio de Obras Públicas. Está tanto este convenio específico como el convenio marco, ¿verdad? Que por ahí también estará dando vuelta al respecto, pero es un paso importante en esto. A principios de diciembre de 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio la reapertura de la planta asfáltica ubicada en Paso Real. La inauguración oficial se realizó en junio de 2017.